Venga, va. Se me está acabando el tiempo. Voy a buscar algo para resistir... Para la resistencia al frío también. Una ropa. ¿Ya casi llegamos? Vale, ya casi llegamos. Por lo que estoy viendo. Vale. Aquí deberá haber algo. Aquí. Sí, materiales y eso. Un padernal. Vale, necesito el hacha de madera. Más flechas. Vale, no hay nada más aquí. No. Vale, ya llegamos al santuario. Al menos. Y más chiles para mí para cocinar. Venga, vamos, Link. Santuario de Gutanabak. Ay, por él se ha dicho. Vale. Eso ya lo puedo hacer. Vale. Me encanta atravesar el santuario, la verdad. En fin. Con este santuario vamos a concluir el capítulo por aquí, ¿vale? Chicos y chicas. Me parece perfecto, ¿vale? Con este santuario concluiremos. Hola. Me alegro de verte aquí. Extiende la mano. Vale. Voy a subir un poco el volumen. ¿Qué es eso? Infiltración. Habilidad que permite saltar hacia distancia hacia arriba, atravesar superficies y emerger al otro lado. Acabas de adquirir el poder de la infiltración, una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha. Te permitirá ascender a través de la superficie que tengas justo encima. Utiliza este poder donde creas oportuno. Si logras emplear la infiltración para atravesar el santuario o en lo sucesivo, el poder te pertenecerá. ¿Va? Vamos a ello. El poder de ascender. Vale, esto es muy sencillo. Vale. Emergemos. Otra vez emergemos. Vale, hay un cofre. No, atrás. Hay un cofre. Primero voy por el cofre. Por aquí. El cofre. Hacha con piedra. Otra vez, pero bueno. Hay un golem esperándome. No pasa nada. Ahorita voy por él. Hola. Muy buenas. Espérate. No puedo agarrar más. Bien. Ahora, para eso, bueno. No sé qué vaya a necesitar. Pero bueno. Ah, vale. Voy a romper esto de aquí. Vale. Vale. Hola. Qué chido. Vamos acá. Arco de golem. No tengo más espacio. Vamos a descartar este. Listo. Ahora. Con eso yo creo que necesitaríamos la ultramano. Yo creo. ¿Y ahora qué? Espérame. ¿No lo puedo agarrar? Qué raro. En fin. O le tengo que darle una flecha. No. No sirve. ¿Puedo escalar? No puedo escalar. A ver. Si fuera yo uno de ustedes. ¿Qué? ¿Qué pensarían hacer? Porque infiltrarme no puedo. No puedo. A ver. Me voy a ponerme así. Porque así me siento más segura. Si yo fuera uno de ustedes. ¿Cómo la harían? A ver. Y si hiciera esto. No. A ver. O sería de aquí. No lo sé. A ver. Vale. Eso sí lo puedo agarrar. O tendré que agarrar una cosa de acá. Pero no veo nada. Entonces. Yo creo que. Y con la tontería me estoy gastándome para el resto del frío. O espérame. Espérame. Uno de estos. Ándale. Así. Qué bueno que. Yo veo diferentes cosas. Esto de cosas. Para más o menos. A ver. Espérame. Voy a. Ascender por aquí. Y otra vez vuelvo. Ándale. Sí. Y. Lo terminamos. Perfecto. En menos de. En cinco minutos te pasas este santuario. La verdad. Recibe felicitaciones por haber llegado al corazón del santuario. A continuación. Entretogaremos. La luz capaz de purificar el mal. El orden luminoso. Que el orden luminoso te conceda fuerza. Y. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Y el próximo día. Vamos a continuar explorando. Y abriendo la puerta. Así que nada. Espero que les haya gustado un montón. Me voy a poner en el pausa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno. Veo que volviste el brazo. Parte de sus poderes originales. Ahora sí que sí puedes abrir la puerta del templo del tiempo. Adiós.